El filó con la abuela ¡Ay tu puta! Vamos a dar la boca y la vamos a meter fuego, fuego Yo paro en una banda Que es la más loca de todas Que sigue siempre a la así Con el filó con la abuela Para salir primero ¡Alguien pone más huevo, huevo!